¡Vamos! 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 ¡Arriba con ella! Eres como llego a la barra que pide rienda No te importa, corta la cara, pero bien suelta Eres como llego a nobles que sin escuelas Cuando lo pide la noche a la jovea Tú me pides compañía y cuando llegas Nunca lo quiero amar y en otra senda Yo quisiera estar agradecido y yo siempre cerca Y quisiera ser jinete por tu vejea Y yo parado y usted suelta Porque el tren no rompe la rienda Vete buscando ya que me comprena Déjame en paz Y yo parado y usted suelta Porque el tren no rompe la rienda Vete buscando ya que me comprena Déjame en paz ¡Vete! 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 Eres como lleno al alba que pide fiesta, no te importa corta larga pero bien suelta, eres como lleno al hombre que pide escuela, cuando lo pide el amo caracolea. Tú me pides compañía y cuando llegas, nunca la que lo amas bebe, me lo presenta, tú quisieras dar a ver por Dios siempre cerca, y quisieras ser vinete por su bebé. Y no parado ni tú te sueltas, ponme el freno, rompe la mierda, vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz. Y no parado ni tú te sueltas, ponme el freno, rompe la mierda, vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz. Y no parado ni tú te sueltas, ponme el freno, rompe la mierda, vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz. Y no parado ni tú te sueltas, ponme el freno, rompe la mierda, vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz. Y no parado ni tú te sueltas, ponme el freno, rompe la mierda, vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz. Y no parado ni tú te sueltas, ponme el freno, rompe la mierda, vente buscando ya que te comprenda, déjame en paz.